Antonio Núñez, chocolate, y ese cante por cigrilla y estos fandangos. Y hasta la silla se ha caído, después de este encuentro chocolatero. Un hombre que yo les voy a presentar y que además venía solo y exclusivamente como espectador, como testigo para estar aquí esta noche y ver el programa, el doctor Cariñano. Doctor Cariñano, buenas noches y bienvenido. Les presento porque este hombre es uno de los que más sufren, vamos a llevarnos así cariñosamente, la indisciplina de los flamencos. Porque a las 3 de la mañana, doctor Cariñano, me tengo que levantar, que me duele la garganta, que no puedo. Y es un hombre que por vocación es un especialista otorrino, que cuida la garganta no solamente de los flamencos, sino de los grandes intérpretes y profesionales de un amplio sector de la vida artística de este país. Pero ¿cómo son los flamencos, doctor? ¿Son tan indisciplinados? Bueno, en efecto, además aquí hay muchos que son pacientes y amigos míos, en efecto, son bastante indisciplinados, son bastante indisciplinados, y entonces eso crea, por tanto, una patología que se podría evitar si llevase una regla mejor y se cuidara un poco más la voz. ¿Esto quiere decir que la garganta, el aparato, el instrumento de los flamencos, es un instrumento privilegiado? Pues sí, en efecto, en efecto, es un instrumento que muchas veces me han preguntado y la palabra, el adjetivo perfecto es que es privilegiado, porque a pesar del maltrato que le dan, en general, no hay gente que se cuida, pero en general, pues bueno, pues cantan, sabe bien, se recupera muy bien, con cualquier cosita que le pones, se recuperan, hace un poquito de reposo y en efecto, es un instrumento privilegiado en un porcentaje elevadísimo del caso. ¿Hay algunas cuerdas vocales que recuerde, de las que, tantas que ha tratado, que sean especial, que tengan una constitución especial o que le hayan llamado la atención? Bueno, quizá las cuerdas vocales que yo he visto con más fuerza, no solamente en el franco, sino en la canción española, sea Juanita Reina, que tiene un trino y tiene una voz impresionante y nunca ha tenido ninguna patología, o sea que viene a verme en plan de amiga, pero no tiene, tiene una magnífica cuerdas vocales. Bueno, hay mucha gente, pero vamos a decir, como más impactante quizá fuese ella. ¿Recuerda alguna vez, se puede descubrir alguna anécdota así de...? Bueno, anécdotas en general, lo que sí es frecuente, es esto que has dicho, que de pronto dicen, tengo un festival mañana, y bueno, bien, que no pueden hablar, y bueno, mira, yo no soy la Virgen de Lourdes, ¿no? Entonces, pero bueno, sí, se les ponen los tratamientos, se les pone suero y tal, incluso, no sé exactamente, se fue Joaquín del Castillo, que vino totalmente ronco, se le puso un tratamiento, y al día siguiente que era el festival, pues quedó el primero, ¿no? Entonces, bueno, pero eso es muy agradable también para el médico que les trata, porque ves que los tratamientos son buenos, son eficaces, y que tienen unas gargantas, como te vuelvo a decir, privilegiadas, porque se recuperan de una forma magnífica, ¿no? Doctor Cariñano, esa especialidad suya, de esa dedicación, ¿ha sido intencionada o es que surge...? Bueno, yo vine aquí destinado hace 20 años, yo soy médico militar, me destinaron aquí, yo me dedicaba a la otorrina en general, sobre todo a la cirugía cancerológica del cuello, que es la situación de ahora, y estuve en Morón, y entonces iba allí a aquellas reuniones flamencas maravillosas que tenía Diego del Gastor, en aquella casa que tenía, que me recuerda a las velas, porque no tenían luz, era todo con velas, y aquello yo creo que fue donde yo me enamoré del flamenco, y entonces, bueno, dada mi profesión y mi esto, pues me dediqué un poco a tratar las gargantas, ya venían a mí, o sea, que ha sido un poco que se ha hecho sin querer, o sea, que han venido, he empezado ya a tratarles, ya me he ido especializando un poco, estudié más sobre todo los problemas de la voz, me dediqué más a estudiar los problemas de la voz, y luego la experiencia de ver a tantos, pues lógicamente, fundamentalmente, el saber mío se lo debo a ellos, a los pacientes que han sido los que han venido y que me han enseñado. Doctor Cariñano, muchas gracias por atendernos y darnos estas explicaciones, y ya sabemos que el tratamiento que han tenido los artistas cuando lo han visto aquí, todo el mundo le ve como eso, como un hombre que le soluciona un problema en un momento determinado de difícil solución alguna vez. Muchas gracias por venir. Y nosotros nos vamos, nos vamos hasta el próximo sábado.